Hola, ¿qué tal? Soy Esteban Velásquez, soy el primero. Soy de Venezuela y interpreto a Guillermo. Hola, soy Daniela Trujillo, de Colombia, y soy Pixi. Hola, soy Jener Freitas, de Brasil, y soy Thiago. Soy Gabriela Di Greco, también soy de Brasil, y mi personaje es Elena. ¿Qué tal? Soy Fernando Dente, e interpreto a Víctor. Hola, ¿cómo están? Soy Agustina Palma, soy de Argentina, y mi personaje es Celeste. Hola, yo soy Giulia Guerrini, soy italiana, y mi personaje es Chiara. Yo soy Guido Messina, de acá de Argentina, y mi personaje es Alex Gutiérrez. Hola, yo soy Isabela Sousa, de Brasil, y soy Vía. Hola, buenas, yo soy Julio Peña, de España, y mi personaje es Manuel. Hola, ¿cómo están? Yo soy Andra de Alba, mexicana, y mi personaje es Carmín. Hola, yo soy Julián Güellis, también orgullosamente mexicana, y soy Mara. Hola, ¿cómo están? Yo soy Yandino, soy de Ecuador, ecuatoriano, y me tocó interpretar a Yandino. O sea, soy yo, ficcionado, en vía. Hola, yo soy Luis Giraldo, soy de Colombia, e interpreto John Caballero. Hola, ¿cómo están? Soy Micaela Díaz, y soy Daisy. Hola, ¿qué tal? Soy Alan Madanes, soy argentino, y mi personaje se llama Pietro. Hola, bienvenidos, soy Rodrigo Rumi, y mi personaje es Marcos Golden. Muchas gracias por venir. Yo suelo decir que el mensaje que Evía quiere transmitir es que la tristeza puede durar toda una noche, pero la alegría siempre viene cuando amanece el día, entonces yo me identifico mucho con ella porque es muy alegre, le encanta imaginar, le encanta reírse con sus amigas, entonces creo que soy muy parecida con ella en muchas cosas. Lo mayor desafío es hacer principalmente que los niños nos entiendan, así que estamos teniendo clases de español, y además de eso, español neutro, para que se entienda bien. Y el mayor desafío también, como actriz en un idioma que no es el nuestro, es conectarse con lo que ha de más profundo en nosotros, como cuando uno está con un sentimiento muy a flor de la piel, el portugués va, habla en portugués. Y hacer esa conexión con el español es un desafío y cada día estamos logrando más. Creo que Evía es una gran oportunidad para que muchos chicos, por no decir todos, los que lo vean, se sientan identificados y de alguna manera se pregunten quiénes son, se pregunten qué es lo que quieren hacer, y se pregunten y dejen ahí en la cabeza a ver si quieren ser vistos o si quieren que realmente los vean. Esa diferencia, me parece. Si quieren que los vean. Creo que el tocar temas de inclusión, de acordarnos de aquellas personas que antes no se veían, que antes eran siempre la sombra, en esta oportunidad, Evía viene a sacarlos a la luz y ya lo estamos viendo. Ya solo al ver a estas 17 personas que estamos vestidos como personajes hoy en día, vemos a esas personas que valen la pena observar, que tienen problemáticas, que no solo se basa en una historia, sino se basa en muchas historias que entre todos nos vamos a entrelazar y a la final vamos a salir adelante apoyándonos porque lo que más lleva es eso. ¡Gracias!